Empresarios hoteleros y promotores turísticos de la Huasteca Potosina buscan retomar el proyecto del tren de pasajeros con la ruta San Luis Potosí-Tampico, a fin de crecer más el turismo en ambas ciudades. Julio Enrique Rivera Chavira, empresario hotelero de San Luis Potosí, señaló que no hay petición oficial al gobierno del estado ni a la federación, solo la propuesta del sector turístico, cuyo objetivo sería un gran detonante de este proyecto del tren de pasajeros y aprovechar la red ferroviaria que a pesar de estar concesionada a Kansas City pudiera llegarse a un buen convenio. Traemos un proyecto denominado que regrese el tren de pasajeros, pero obviamente con un enfoque turístico para impulsar el turismo en la zona que comprende San Luis Potosí capital hasta Tampico. Viene a mi memoria que ya hemos platicado con agencias de viajes, con la asociación de hoteles y moteles de San Luis Potosí y ven con muy buenos ojos este proyecto. Destacó que hay nueve túneles existentes por donde pasaba el tren en dicho trayecto ferroviario, paisajes naturales que son pocos conocidos, además de una historia de ambos estados. De ahí que entre iniciativa privada y sociedad se busque dar vida a este tren de pasajeros mediante el apoyo fundamental del nuevo gobierno. Considero que vienen cosas buenas, el escenario político y comercial a nivel nacional es bueno, vienen cosas importantes. Entonces ojalá y se haga una realidad porque hay muchas personas miles de personas que desean este proyecto. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.